Me gustaría ver una de las tres y el quinto escalón, arre. No, a ver, si hay algo de la simulación, re pesado. Teorías locas. La teoría más aterradora es conocida. ¿Cuál es la teoría más aterradora que existe? Rapid pregunta. Teorías alucinantemente más aterradoras. El gran filtro. Es una teoría cerca del por qué el universo parece tan lleno de potencial para la vida y sin embargo, aún no lo hemos encontrado. Afirma que en algún lugar entre la previda hay una civilización. Y vuelto, no es un raid pregunta tipo cualquiera, ¿no? Nación avanzada capaz de colonizar las estrellas. Hay un gran filtro que las detiene y acaba con esas vidas. Esto significa que los humanos encajan en uno de estos tres escenarios. A. Somos raros, lo que significa que ya hemos pasado el gran filtro, a diferencia de otras civilizaciones en otros planetas. B. Somos los primeros, lo que significa que las condiciones en el universo solo ahora son favorables para la vida y estamos entre muchos en nuestro camino hacia la capacidad de colonización. C. No hemos pasado por el filtro todavía, es decir, estamos jodidos. Si esto es cierto, significa que encontrar vida o pruebas de vida en Marte o Europa sería una noticia terrible porque casi con certeza significaría que el filtro todavía está delante de nosotros en lugar de detrás de nosotros. A ver, eso es una estupidez eso. Arre. No sé, yo creo que como que estamos sin... O sea, lo que sabemos del universo es nada, absolutamente, absolutamente nada. Y que no vamos a encontrar vida cerca. Me parece recontra estúpido tratar de encontrar vida en Marte. Marte. O sea, me parece totalmente estúpido. Y más vida inteligente, boludo. Que encima podemos tener vida inteligente en frente nuestro y no darnos cuenta porque no tiene por qué la vida inteligente ser un ser humano. O sea, puede haber vida inteligente que sean literalmente personas invisibles. O sea, un organismo de invis... No organismo, pero un... Una polémica, un extraterrestre que sea invisible. Que sea totalmente inteligente y sabe cómo va a hacerse invisible. Y nosotros no lo vemos porque somos unos pelotudos porque somos invisibles y nos están revoludeando. Arre. Pero me refiero... Como que cada persona... Como que los pelotudos de los humanos... O sea, o de las personas que hablan sobre la vida inteligente piensan que la vida inteligente es un ser humano. O sea, otro... Pero en otro planeta, boludo. Un alien que tiene una cabeza así. El típico alien de... De película, boludo. Cuando en realidad... Una vida inteligente puede ser de cualquier forma, boludo. Como le dije siempre. Tipo, la vida inteligente puede ser literalmente un velcos del LOL, boludo. Puede ser un... Un... Un pulpo, boludo. Puede ser un pulpo, pero inteligente. Claramente, no es un pulpo animal. Y capaz no serán ni enterados. Puede que nunca estés solo. Imagínese si hubiera una persona 2D. Si los miras de cierta manera, no pueden verte. Todo lo que tienes que hacer es... Puede que nunca estés solo. Mirar desde una vista superior y ellos no sabrán que estás allí. Bueno, esa es otra teoría, boludo. Y nunca lo sabrán. Y viviendo su vida como 2D. Nunca serían capaces de comprender cómo algo podría estar mirándolos a ellos abajo. Esta es una teoría del 2D y el 3D, boludo. Esa teoría es... O sea, es buena, pero tampoco me fascina. Esta es la desconocen. Ahora vamos a salir de la cabeza a personas que también me conocen esta teoría, boludo. La teoría del 2D y 3D quiere decir que... Ponerle... Este es un escenario, ¿no? Este es un escenario y ponerle que acá, tipo, la pared es esta. Tipo, es una... Es así, ¿no? Así es. Esto es una pared, ¿no? Y acá hay una persona y acá hay otra. Estas dos personas no se ven, ¿por qué? Porque cuando ven acá, ven una pared. Y cuando ven acá, ven una pared. Pero claro, si ponemos... Esta persona no se ven porque acá hay una pared. Y estas personas acá no se ven porque hay una pared. Me explico hasta ahí, ¿no? Entonces, si esto lo traducimos en 3D, tipo, esto sería 2D. En 3D esto sería así. Así. Y no sé, capaz ponerle la pared así. Y acá se ven. Pero porque el universo es 3D. Creo que hay un mejor ejemplo. Creo que el ejemplo que di es medio raro. Pero bueno, es como que... Ok. Y acá el valor de la altura no existe. Y acá sí. ¿Me explico? O sea, esta pared es infinita. Infinita para arriba. Y esta pared puede ser así. Obviamente también puede ser así y no verse. Pero existe la posibilidad de que también sea así y se puedan ver. Entonces, el universo 2D. Estas personas nunca se van a ver porque hay una pared acá. Y no se van a ver. Lo que van a ver es tipo esto. Arre. Y estas personas ven esto y acá blanco. Arre. Claro, existe la X y la Y. Arre. Existe la X y la Y, pero existe la Z. No existe la profundidad. Entonces, como que esto nunca se van a ver. Esto sí. Es cualquiera esa igual. ¿Cómo que es cualquiera, Ludan? ¿Por qué decís eso? No te voy a ganar ni nada. Quiero que me digas por qué es cualquiera. Tipo, ¿qué opinas? Arre. ¿Por qué crees que es cualquiera? Porque no nos vemos desde arriba. Claro, pero o sea, esto depende de la perspectiva de la persona. Esto es según tus ojos. Pero capaz hay un 4D. O sea, claramente nosotros somos 3D. Pero capaz hay un 4D y hay una dimensión que estamos apreciando. A eso me refiero. Entonces, así como nosotros vemos al 2D que nos parecen unos boludos todos porque no se ven. Hay un 4D que nos está viendo y dice, ah, estos son unos boludos que hay algo que ellos no están viendo. Pues si el 2D es así y el 3D es así, hay una cuarta dimensión. Y una quinta dimensión. Y así, o sea. Me explico. Entonces, hay capaz como otra visión que nosotros no vemos por el simple hecho de que somos inferiores. Y eso hay que admitirlo. De que el ser humano no puede ser... O sea, el ser humano no hay chance. O sea, sí hay chance, pero son mínimas. De que seamos el ente más superior del mundo. Es decir, es como la teoría de los monos, boludo. O sea, vienen los monos. Un mono ahí. Me sale con el culo. Pero ponle que este es un mono. Este es un mono. Ponle que el mono, no sé, tiene enfrente una computadora. Y no sabe que es una computadora. El chão piensa que no sabe que es una roca, boludo. Que es objeto del ambiente. No sabe ni quién la creó, ni para qué funciona. Nada. Y el ser humano, si está... Obviamente que depende de la cultura que tenga el ser humano, ¿no? Pero... Otro ejemplo. Creo que fue demasiado mal el ejemplo. Vamos a poner una computadora. Para que se entienda más y que haya menos personas que me discutan el argumento. A un mono, por más que le digas que esto es una A... Que acá dice, no sé, que acá dice gato. Y explicarle lo que es un gato. Y por qué se dice gato y no se le dice perro al gato. O sea, el mono nunca va a entender eso. Por más que se lo expliques 500 veces. En cambio, al ser humano, si le explicas... O sea, todos nosotros sabemos por qué se dice gato. Por qué hay un... Por qué... Que cada letra... O sea, se puede explicar a un ser humano lo que es el gato. Y lo que significa la palabra. O sea, todo se puede explicar. Todo el lore de gato se lo puede explicar a un ser humano. Pero no se lo puede explicar a un mono. Por mucho que se lo intentes explicar, nunca lo va a entender. Entonces, capaz, así como está el mono. Acá hay otra especie que nosotros no vemos. Y por más que le expliques al ser humano lo que significa, no sé... Nunca lo va a entender. Entonces, hay cosas que el ser humano... Para el ser humano es desconocido. Pero no porque el ser humano sea ingenuo. Y que no lo quiera descubrir o no lo vea. O sea, claramente porque no lo vea. Sino porque su cerebro es demasiado tonto como para poder entenderlo. Porque existe una especie superior a nosotros. Que nosotros no nos damos cuenta. Es como decir... O sea, las hormigas. Una hormiga nos ve caminando ahí a nosotros. Y no identifica que nosotros somos seres humanos. Que nacemos... Que estamos en la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, capaz nosotros somos la hormiga de una especie superior. Que tampoco vemos, ni siquiera sabemos cómo es. Y capaz es esa especie... No sé, es el sol. Arre. Es el sol. Y nosotros hablemos como... Ah, es una fuente de energía. Yo qué sé. Y capaz es un chabón. Arre. Capaz es una cosa que sabe más que nosotros. No sé. Como para proveerte un ejemplo. Entonces, capaz nosotros dos es eso. Somos una especie inferior, boludo. Y eso. No sé por qué empecé con esto. Ah, con el 2D y el 3D. Entonces... O sea, pensar que el ser humano es el centro del universo es complicado. Y yo te tiro la de las tres leyes del narcisismo porque te la tiro. O sea, el ser humano ya... El narcisismo en el ser humano se viene viendo desde tiempos inmemorables. Hay tres heridas al narcisismo humano. ¿Qué es el narcisismo? Para que no sepa, el narcisismo es crearse superior al resto, ser un capo narciso. ¿Saben cómo se murió Narciso? Mirándose al reflejo. Arre. No, no sé. No me acuerdo cómo se murió Narciso, pero el chabón era un neocéntrico. Arre. Nemesis se enfadizó en ganar al narciso y vengarse. Hizo que Narciso se acercara a un arroyo y viera a sí mismo el rostro reflejado en el agua. Y siendo así, Narciso no pudo dejar de mirarse a sí mismo y se enamoró de su propio reflejo. Sin poder resistir a su propia belleza, finalmente se tiró al agua y murió. Mirá. Viste, te dije. ¿Nadie sabe cuál es la primera herida al narcisismo humano? ¿Nadie sabe? Nadie sabe. Le doy 5 segundos. Hijo de puta, ¿cómo sabe el Ignacio? La googleó para mí, la googleó. Bueno. ¿Sabés que para mí no la googleó? Esta es la respuesta, claramente. Y no la googleó. ¿Por qué? Porque está mal en el tiempo. Es decir, primero pasó la de Galileo, después la de Darwin y después la de Freud. Y tampoco está en orden alfabético. Entonces, el Ignacio sabe, es inteligente. Ahora está un extremillo explicando esto. La primera herida del narcisismo humano se da con Galileo Galilei. ¿Qué se creía antes de Galileo Galilei? Que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y que todos los planetas, tipo Marte, todos giraban alrededor de la Tierra. Entonces Galileo Galilei dijo, no, espera, esto no es así. Nosotros no somos tan importantes. Esto no es así. Lo que pasa es que la Tierra gira alrededor del Sol. Y los planetas giran alrededor del Sol. No es que la Tierra es el centro del mundo. Entonces ahí va la primera herida del narcisismo humano. Que no somos el centro del universo. Es decir, no somos tan importantes en el universo. Esa es la primera herida del narcisismo humano. La segunda herida del narcisismo humano se da con Darwin. ¿Qué propone Darwin? Propone la teoría de la evolución. Es decir, que nosotros provenimos de los simios, por ejemplo. Antes que se creía. Se creía que vino un dios y nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces ahí nos saca otra... Nos hace otra herida del narcisismo humano, boludo. Es decir, bueno, no somos tan importantes. No es que alguien viene y nos creó así como somos. Sino que provenimos de algo. O sea, no es que somos tan importantes, tan únicos. Sino que posiblemente en millones de años haya algún otro que desciende de nosotros. Y no somos el centro del mundo. Y bueno, eso es un poco también lo que vengo hablando. De que capaz hay una especie que supera a nosotros. Que nosotros no la vemos. Pero bueno. Y la tercera herida del narcisismo humano viene con Freud. ¿Qué propone Freud? Que en el cerebro hay un inconsciente. Lo que propone Freud es que existe un inconsciente en el cerebro. Que hay cosas que actuamos de una manera. En la que no sabemos por qué actuamos así. Simplemente por nuestras vivencias. Hay una parte nuestra que ni siquiera controlamos. Que es el inconsciente. Y es eso. O sea, básicamente somos tan no especiales. Que ni siquiera tenemos control sobre nosotros mismos a veces. Tipo decís, ¿por qué? O sea, el inconsciente. Básicamente. ¿Por qué te gusta esto? ¿Por qué te gusta lo otro? ¿No tenés? Hay cosas que haces si no sabes por qué las haces. Simplemente por el inconsciente. Somos tan poco especiales que hacemos. O sea, que ni siquiera podemos controlarnos a nosotros mismos. Hay algo que no sabes actuar porque sí. Entonces, nada. Esas son las tres heridas del narcisismo humano. Y nada. Lo que hace esto es. Las tres heridas estas dicen. No sos tan importante. Muchas cosas además de vos. Y no sos especial. Bueno, no sos especial, boludo. Para nacer tenés que tener demasiada suerte. En general. Pero el ser humano no es especial. Ni superior a ninguna otra masa. Y bueno. Todo totalmente random. Todo está pasando.